Un cáncer, sea el que sea, hay una pregunta crítica al inicio que es, ¿este cáncer está localizado o no está localizado? Porque cambia mucho el aproximamiento. Hoy en día el cáncer en general, en términos generales, en un 50% aproximadamente se cura. En general, es verdad que hay diferencias entre mujeres y hombres. Las mujeres tienen una supervivencia un poco más alta, en torno al 60% a 5 años. Y esto es debido a que, con todos los programas de prevención, más todo el sistema sanitario que puede detectar este cáncer, normalmente localizado, nos permitimos con los tratamientos actuales poder curarlo. En el contexto avanzado, o cuando ya el cáncer no está localizado, y esto puede pasar en cualquier tipo de cáncer, el de mama, el de colon, el hígado, ya sale de su órgano y se va a otro, es lo que llamamos las metástasis. Lo digo porque hay una pregunta de Pedro, y dice, ¿por qué no se pueden curar las metástasis? En general, una enfermedad avanzada es más complicada, lo que conocemos como curación. No es que no sea posible, depende mucho. Claro, hablamos de cáncer y hablamos de un sinfín de enfermedades y cada una tiene sus características y sus tratamientos. Por ejemplo, el cáncer de testicular, los germinales, incluso con metástasis, se pueden curar. Y las tasas de curación son muy altas, quiere decir que no siempre metástasis es igual a no curación. Pero sí que es verdad que la mayoría de cánceres avanzados es más difícil curarlo y muchas veces, hoy en día, imposible. Y las tasas de curación son muy altas.